¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Normalmente cuando diseñábamos una cocina solo teníamos la capacidad de poder aplicar los acabados en el exterior como lo estamos viendo aquí, combinar el olivo con el color blanco pero desde hace un tiempo hacia acá ya conseguimos también combinar la cocina por dentro y te voy a explicar a qué me refiero por cierto, sabes que tienes este proyecto completo en nuestro canal de YouTube te animo a que veas el programa completo pero lo que te quería decir, también podemos aplicar el mismo color como esta madera olivo por ejemplo, en la trasera prácticamente todos los colores que tenemos para el exterior los podemos aplicar en diferentes zonas del interior la trasera, sigo, los cajones interiores ¿Cuánto me gustan a mí los cajones interiores? ¿Qué pasa si le damos un toque por fuera? los vemos en light gray, en este color gris los vemos en color grafeno, casi casi en negro pero por qué no combinarlo también, como aquí con la madera y ahora vamos a ver las dos combinaciones en una vamos a ver cómo viene el frente del cajón interior pero también vamos a ver toda la trasera del mueble en el mismo color y claro, esto es increíble y además cambia por completo la forma que tenemos para diseñar las cocinas porque ahora, aparte de sentarnos con nuestros clientes y decidir cómo de bonita va a ser su cocina por fuera también tenemos la conversación para decidir cómo queremos la cocina en el interior y esto, a los que diseñamos cocinas nos parece una cosa increíble espero que te haya gustado este vídeo yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.